Por ti, San Francisco de Becerra, tierra de mujeres bellas y del talento puna, hoy canto mi canción. Mi tierra bella, lugar que me vio nacer, de hermosos lindos finares, sus valles y montañas que Dios nos escribió. El escudo, que hoy florece en nuestro canto, donde las brisas del guayate, vayan nuestro amanecer. Mi tierra bella, con alegría y con amor, Olancho se enorgullece, de tenerte en el corazón. El escudo, que hoy florece en nuestro canto, donde las brisas del guayate, vayan nuestro amanecer. Mi tierra bella, con alegría y con amor, Olancho se enorgullece, de tenerte en el corazón.